En un mundo ideal, no debería de haber pasado lo que pasó el viernes, en un mundo ideal. No debería de haber diferencia de tratos entre hombres y mujeres. Pero de cada, hay un dato que dice ahí, que de cada 10 mujeres, 4 viven violencia, o hemos vivido algún tipo de violencia. Así que de las que estamos aquí, podríamos mucho que decir, quizás. ¿O no? Cada quien tiene su historia de vida. En un mundo ideal es ese día, pero en un país donde son asesinadas nueve mujeres al día, oye, es que son más asesinados hombres, ¿sí? Nada más que los hombres son asesinados por otros hombres, y a las mujeres nos mata nuestra pareja afectiva. Esa es la diferencia. En este país, las mujeres, somos violadas por la autoridad. De cada 10 mujeres que son determinadas por algún motivo por la autoridad, 7 son violadas. Habrá una vez, ¿la autoridad viola a la autoridad? De cada 10 mujeres que son determinadas por la autoridad, entiéndase, policías, militares o marinas, son violadas. ¿Sexualmente? Sí, violadas sexualmente, con penetración, ya sea de pene o de... Para ser muy clara, perdóname, pero es que me parecía que tu pregunta me estaba haciendo. Sí, la pregunta. Así de claro. De eso estamos hablando. Ahora, a lo mejor me puede decir, oye, es que yo nunca lo he vivido, yo nunca lo he pasado. Está bien. Pero ese no es el único problema social que tenemos, de que las mujeres somos hechas menos, ¿no? Las mujeres ganamos hasta 40% menos que los hombres por un mismo puesto o un puesto semejante. Es decir, dos contadoras en un despacho se ganan. La pregunta y lo que yo les invito acá es que nos salgamos del lugar común. Porque lo más fácil es decir, y ustedes me van a entender muy bien el término, y cuando a mí me lo dijeron me enojé muchísimo. Cuando se dice que esas mujeres son feminazis. Y yo les dije, feminazis, y yo les dije, quienes saben que es el nazismo, saben que es incomparable. Y yo les invito a que seamos defensoras y que no permitamos que la defensa de la igualdad y del trato digno se le llame feminazis. Porque ustedes, más que nadie, saben desde dónde viene este trato. Claro que no. Que entonces digo, el lugar común para ir cerrando es este, por ejemplo. ¿Por qué llegaron hasta allá? Porque hubo un caso, más allá de lo cierto o no, fíjense. Una niña de 17 años que decide bajarse del Uber a dos cuadros de su casa. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se baja del Uber a las dos de la mañana? Se debería de poder bajar. Va caminando, le alcanza una patrulla. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se detiene con la patrulla? Si es la autoridad, ¿por qué no se va a detener con la patrulla? La violan, la violan, denuncian, llega su mamá, llegan al ministerio público. Imagínense ustedes, llega la mamá y el abuelo al ministerio público. Tres horas después, el médico legista le dice, después de una violación múltiple, le dice que no le puede tomar la prueba de ADN, que regresa el martes. Ella regresa el martes y le dice, ya no te puedo hacer la prueba de ADN porque ya desapareció la prueba. Después, los medios, a través de la Procuraduría, filtran su nombre, su dirección, filtran en caso. Y los medios de comunicación llegan a la casa, le tocan la puerta, tocan la puerta de los vecinos, le dicen que cuentan la historia, televisa, saca unos videos. Yo ni todo el mundo lo hizo, sacan unos videos donde dicen, ¡ay, ni se ve que la violaron! Y luego, y luego se preguntan, ¿por qué la chava no querrá ir a testiguar? ¿Ustedes llevarían a su hija a testiguar? Pues creo que no. O sea, la mamá lo que está diciendo es, ¡vájense a diablo! ¡Vájense a diablo! Claro, y entonces, ¿desde dónde venimos? Y intentamos que esa manifestación violenta y fuerte tiene una razón de ser atrás de esta causa, y como esta causa, pues muchas. Entonces, bueno, pues, esa es mi opinión sobre la participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.